¿Qué es la situación financiera y presupuestal de la universidad? Bueno, el principal logro ha sido estabilizar el tema financiero y presupuestal, la situación financiera y presupuestal de la universidad. Estos dos últimos años vivimos una álgida situación económica, precisamente por que se conjuntaron una serie de problemas que ya traía de antes la institución, pero que ahora nos enfrentaron a una crisis. Prácticamente fueron durante todo el año gestiones y más gestiones, tanto en México como aquí en Jalisco, en Guadalajara, con la finalidad de que la universidad pudiera resolver. Yo creo que este logro no es menor, la comunidad hoy tiene mayor certidumbre y aunque el problema financiero no está resuelto en su totalidad, porque seguimos enfrentando un déficit, yo creo que las condiciones en las que ahora estamos distan mucho de ser las del año anterior. Creo que ese es el logro más significativo y que la marcha de la institución no se hubiera visto afectada por este problema. Bueno, tres cuestiones que quisiera hablar. La primera es la creación del Instituto de Política Pública y Gobierno, que es un logro importante y trascendente en materia de investigación y el hecho de que el director fundador, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, maestro con reconocimiento de mérito en el Sistema Nacional de Investigadores, investigador de mérito, haya aceptado dirigir ese instituto, me parece que es un logro importante. Una segunda cuestión es el tema de la actualización curricular de las carreras. Creo que la actualización curricular de las carreras nos va a poner en otra circunstancia de mayor calidad como resultado de la evaluación y la acreditación como procesos complejos que ha vivido el Centro Universitario y sus carreras. Un tercer punto que me parece que no es menor es que pese a las limitaciones económicas logramos avanzar en materia de infraestructura y estamos a punto de echar a andar dos nuevos edificios en los próximos meses. Un logro más es el tema de que vamos a apoyar como política de género a las estudiantes que son madres de familia a que puedan dejar a sus hijos en la guardería del QCA y que este tiempo lo pueden seguir canalizando sus estudios de tal manera que no se vean afectadas como estudiantes por el simple hecho de ser mamás. Bueno, para 2012 creo que todos los centros universitarios hemos empeñado esfuerzos en materia de actualización curricular en materia de flexibilización curricular y creo que va a ser un año en el cual se van a poder cosechar el incremento de matrícula a nivel de la red universitaria creo que vamos a culminar este año con entre 11 y 12 mil nuevos espacios. ¡Gracias!